amigos hola buenas tardes cómo están son las 2 37 de la tarde adivinen a dónde vamos es martes entonces martes de tacos y ya tenemos mucho tiempo que no vamos por unos tacos entonces ahorita vamos a ir a ranch market hace ratito fui a la tienda o sea es que fui a hacer unas cositas y luego para en walmart aproveche para comprar saben que compré una cabeza de no es sí 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 es coliflor y decir que no era pero si es el blanco quiero hacer como ceviche de coliflor pero lo voy a rayar que quede así como finito y luego pero este le voy a poner de este cómo se llama no clamato a lo mejor de 8 o jugo nada más de jitomate a mí se me hace que va a quedar súper delicioso pero ya que lo haga y les platico amigos ok ya miren ahorita ya vamos cruzando por las 7 calle veníamos por la roosevelt hay muchas cositas que mirar por ahí muchos restaurantes nuevos toda esa área en los últimos años ha crecido muchísimo pero saben que amigos antes de que se me olvide porque creo que en los últimos vídeos ya no les he movido la peluca no es amigo amiga si eres nuevo nuevo en este canal y no me conoces yo soy tu amiga sara pelucas y pues bueno miren ahorita traigo mi peluquita media amarrada como en tipo chongo traigo mis greñitas un poquito chinitas de acá y acá arriba nomás me puse así como unos broches aquí me esponja el cabello así un poquito parece que traigo cabeza de huevo pero como traigo el cabello un poco grasoso no me lo quise dejar así nada más porque iba a parecer como que una vaca me agarró y me chupó entonces amigos ok ya que nos den los taquitos pues les enseño para que se lamban los bigotes o para que pasen saliva yo ya estoy pasando saliva nomás de imaginármelos porque los dejo por ahorita amigos andamos afuera caminando pero les quiero grabar este es el arbusto que les digo que da flores que huele enamorado y miren está floreando ahorita miren qué hermoso y están enormes o sea los arbustos fíjense que tiene o sea está de muy muy buen tamaño y hay muchísimos en esta parte y no les estoy mintiendo huele enamorado huele como desde ya los podíamos oler pero déjenme arrimo leerlas pero con un poquito porque andan abejas y huele huele riquísimo huele como a digo morado porque huele como a uva como como uva artificial algo así pero con más rico porque no es artificial es natural este este olor y luego acá está otro árbol creo que ya se los enseñe el otro día pero si pasamos por ahí se los enseño es de mis árboles favoritos quedan unas flores hermosísimas es el árbol ya se los enseñó el otro día casi estoy 100% segura pero miren ay qué hermosura y también estos huelen muy muy rico me gusta que están hoy ya le arranqué un pétalo y ya le arranqué otro sin querer queriendo se cayeron pero miren está súper súper hermoso bueno y ya entrados enseñándoles flores les voy a enseñar más flores pues miren todas esas que están aquí pero dejen les enseño está ay qué bonito y está repleto de esa área miren y aquí hay unas rositas esas están como rositas y luego aquellas si las pueden distinguir que están como rojas amigos creo que como que ahorita están haciendo muchos pajaritos ahorita que no vamos caminando miramos en la yarda de enfrente nos encontramos uno como un huevecito así es azul ahorita se los voy a enseñar pero ese no nació porque la yema todavía está dentro y luego nos encontramos otros dos por el camino que nada más era como la mitad del cascarón entonces yo pienso que están haciendo los pajaritos ahorita no a lo mejor es temporada como ya va a empezar a calentar entonces para que pues para que sobrevivan si no imagínense en el frío un pajarito sin plumas no se congela dejen les enseño que porque se me hizo bien bonito bien curiosito cuando yo me encuentro así cascaroncitos a los piso pero este no lo pisé ya ven que me gusta escuchar así como cuando se quebran hojas o cosas así no lo pisé porque tiene la yema entonces lo voy a dejar ahí para que se lo coman las hormigas que de algo sirvan no miren aquí está el huevecito que les dije miren que es como azulito y luego tiene una pluma y allí adentro si se fijan está la yema pobrecito pajarito no nació pero se me hizo bonito o sea mirar que un huevecito miren está chico pues a comparación de mi uña está está chiquito ah pues ni modo no nació amigos buenos días ya amaneció amigos adivinen cómo amaneció amaneció lloviendo ahorita les voy a enseñar para afuera miren ya me bañé ya hice desayuno y ya estoy lavando la segunda lavadora o sea no lavadora verdad pero ropa ya guardé ropa ya saqué basura ya hice un montón de cosas dejen les enseño qué es lo que hice de desayuno hice arepas para antonella gorditas con queso para mí arepas con queso para antonella ok aquí ya tengo estas les enseño miren así así nada más hice la masa o sea la maseca con poquita sal poquitito royal y luego le puse queso primero las cocí con poquitito aceite de oliva poquitito y luego ya le puse ya cuando estaban listas las corte por mitad y les puse el queso adentro y eso va a ser el desayuno de ahorita también hice jugo de toronja lo exprimí y entonces se va a hacer el desayuno amigos y ahorita pues ya me va a tocar limpiar el piso arriba y la casita tengo huéspedes que entran hoy en la casita y como en uno como en dos días en el piso de arriba entonces súper súper tengo bastante tiempo para limpiar con calma no como el otro día que sentía que me ahogaba si estuvo un poquito difícil porque se me juntaron dos y luego la gente me estaba pidiendo que los dejar entrar temprano pero pues bueno me tomé mi tiempo hice las cosas correctamente de todo muy limpio y eso es realmente lo que importa o sea que al final que cuando lleguen los huéspedes que que les guste ya me mandaron un mensaje las muchachas me hicieron súper súper que se la pasaron muy muy bien que les hubiera gustado quedarse más tiempo son las que se tuvieron que ir porque les cancelaron el viaje eran si van a quedar cuatro días pero el último se quedaron se terminaron quedando solamente dos entonces no importa ya les he dicho amigos se me llena la verdad gracias al eterno bastante pero antes antes de nada dejen les enseño cómo se mira fuera que está a mí me encantan los días lluviosos me encanta cuando está así como chispeteando se me hace como algo tan relajante o con que esté nublado lo máximo les enseño bueno y pueden ver no miren me arrimo un poquito más me gusta mirar cómo es que están cayendo las gotitas en la piscina se me hace bien bonito bien relajante poder mirar que el agua esté cayendo sobre agua y bueno amigos ustedes les digo una cosa si miran mi cabello ya tengo rato que me lo que me lo lave pero estoy experimentando lo siento todavía es un poquito húmedo pero ya no tanto pero si miran que está así como parece como si estuviera mojado todavía pues estoy intentando algo que la vida me dijeron que intentará si de acá de atrás está mojado me dijeron habilidad son mis hermanas dos de mis hermanas más pequeñas que no me lave el cabello porque si si vieron en los últimos vídeos como que trae el cabello así como muy esponjado como de rata como de rata que no tiene nutrición pero así como esponjado pues como bien delgadito bien raro me dijeron que no me lo lave con nada o sea nada más agua vamos a ver ya lo hice una vez esta es la segunda vez la primera vez me funcionó bien me duró bastante bastantes días el cabello pues manejable vamos a decir verdad y hoy ya cuando me levante dije no ahora sí me lo lavo porque me lo lavo lo tenía ya bastante como grasoso entonces nada más me tallé me tallé me tallé y así es como quedó entonces al ratito ya que me medio peine ahí les enseño pero vamos a ver si de repente parezco como que ando escurriendo manteca va a ser la culpa de avi de lidia pero hace tiempo ya les dije el otro día que me estaba lavando el cabello solamente solamente con donde esté con acondicionador y me funcionó muy muy bien y luego de repente como que ya no entonces a lo mejor nuestro cabello es nada más como que requiere de que que hagamos diferentes cosas no sé a lo mejor algunas personas si les funciona el poder hacer lo mismo no sé por toda su vida verdad pero a mí no empecé a usar shampoo de nuevo y luego noté que al principio estaba bien y luego de repente como que muy reseco entonces pues bueno amigos los dejo porque voy a desayunar y a trabajar bueno ya estoy ya terminé de limpiar la casita ok ya miren tan 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 limpio 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 está lloviendo amigos tuve que meter el carrito para acá para adentro y luego ahorita lo tapé con dos bolsas y luego encima le puse una toalla y lo voy a dejar abajo de las escaleras entonces con las esperanzas de que nada más se moje pues la toalla y que no se me moje todo el carrito aunque bueno si se moja no importa mucho pero no quiero que se moje ya cuando llegué a la otra casa pues lo puedo poner en yo creo afuera lo puedo dejar pero dejen les enseño ok a ver si se enfoca bien la cámara no creo a ver no dejen mejor le apago y le voy a dar la vuelta para que vean y allá ya se está encharcando ok no sé si puedan escuchar ok pero fíjense ahí si miren que ya está o sea ya hay charquitos de buen tamaño y allá ni se diga allá ya es como una piscina y hay agua por todos lados les digo aquí en arizona y así estado que llueve poquito y luego arrecia luego para y luego otro poquito de miren mi árbol de moringa como que ocupo de ayudarlo de amarrarlo y ponerle unas estancas porque lo miro como que está un poquito pues caído ha de ser por por tanta agua no saben a que me recordó ahorita estando aquí cuando tenía el borreguito y que me ponía a limpiar la casita y el echadito aquí afuera o se echaba aquí adentro o se echaba ahí afuera si estaba aquí adentro y ocupaba de entrar a agarrar algo me les cabullía me salía por la puerta de atrás y luego lo espiaba y cuando no estuviera poniendo atención un me echaba a correr y si me alcanzaba a mirar se daba el parón y se echaba a correr detrás de mí pero pues bueno ya es el borreguito allá con los borregotes y ya también él es un borregote bueno amigos pues ya los voy a dejar ahorita vámonos para el piso de arriba les digo una cosa como ando bien tranquila ando bien pues bien vamos a decir calmada si pues aquí ya lo terminé de envío la oro que nada más para saber más o menos es la una con seis entonces perfectísimo faltan dos horas para que la gente entre y a ver de envío que se mira ya qué es eso bueno es la parte de afuera entonces pues faltan dos horas para que la gente entre o sea la entrada oficial pero ya les voy a mandar la información para que se puedan meter cuando ellos quieran son personas que vienen de por aquí de una ciudad de aquí cerquitas creo que me dijo la muchacha que que vive con otra persona no sé si tendrán algún espacio pequeño no sé pero dijo que dos días al mes le gusta retirarse y para darle espacio a su a su compañero o compañera no sé si sea hombre o mujer para para que tenga a su pareja y entonces no sé no sé eso fue lo que me dijeron entonces pues bueno a mí pues si se quieren venir y son mis vecinos el otro día si nos preguntaron las vecinas saben que dejen me siento un ratito que al cabo tenemos ya debe decir chance de charlar tenemos un ratito antes de que no no tengo prisa hoy el piso de arriba no va a entrar nadie hoy entonces puedo limpiarlo con calma terminarlo hasta mañana pero pues obvio voy a tratar de terminarlo hoy si que nos han estado llegando o sea gente preguntando gente que vive hasta aquí mismo cercas ok las vecinas el otro día siendo que ellas tienen un un airbnb nos mandaron un mensaje que si teníamos disponibles me parece que dos días pienso que lo que sucedió es que a lo mejor les llegó alguna persona preguntándoles que si tenían estancia a lo mejor alguien que ya se ha quedado ahí con ellas y pues uno trata de personas que que ya han estado que ya se han quedado contigo varias veces uno trata pues de darles vamos a decir un mejor tratamiento no pues en el sentido de que por ejemplo a la chava hay una muchacha que vive en flagstaff que ya se ha quedado aquí como tres veces se iba a quedar de nuevo al principio de este mes de marzo y la parte los días porque normalmente ya no lo hago hay al principio si lo hacía pero luego me di cuenta que la mayoría de la gente ya no regresa o sea te dicen ahí me los puedes apartar y luego ni siquiera te avisan de que no los van a necesitar entonces dije no ya no hay te da la opción que si se los quieres apartar o no entonces yo nada más ya digo que no y el 95 por ciento de las veces la gente no regresa entonces pues bueno está bien entonces pues pero a ellas y se los aparte porque ya se ha quedado con nosotros pues muchas veces verdad y y el último no pudo venir pero estuvo bien porque pude rentar a un precio más elevado porque estaba eso lo del festival de música que por cierto donde hubo muchísima gente me sorprende yo no sé ni cómo la gente se da cuenta de estos eventos y yo que vivo aquí tan cerquita tan cerquita me doy cuenta pero porque la gente me platica pero ellos aquí hasta vienen de otros estados sabe y sabe cómo le harán no sé pero bueno míos ok sé que vamos por el piso de arriba no me traje el tripié pero no le hace a lo mejor ahí arriba pongo el celular en algún lugarcito pero pues vamos a limpiar vámonos a pues a seguirle y a les estaba diciendo eso que las vecinas yo pienso que lo que sucedió fue eso que a lo mejor tenían o alguien las pidió días extras y ya no tenían cupo entonces pensaron hay que preguntarles a ellos a ver si tienen espacio pues porque sería conveniente no que si la persona ya se ha quedado en esta área y ya conoce entonces pues conseguirle un lugar dos tres casas de donde de donde se ha quedado antes bueno amigos y luego también del trabajo de team ya van varias personas que preguntan solamente que la mayoría de personas se esperan o sea como les digo a lo mejor es como algo de última hora porque hace rato en la mañana me dijo team oyes una persona con la que trabajo quiere saber a ver si hay disponibilidad este fin de semana me dije nada no hay nada entonces dije híjole no dije no no hay ningún día disponible y y pues esperan o sea como que yo conozco alguien que renta y se esperan pero yo nada más les digo si ustedes están interesados en algún quedarse en algún lugar lo mejor o sea en un lugar específico verdad lo mejor amigos es agarrarlo en cuanto y puedan en cuanto y te llegue la idea y que digas no si definitivamente voy a ir entonces agárrenlo porque ya me ha pasado cuando andábamos en en hawaii entró un mensaje preguntando que si había ciertas fechas disponibles le dije a la muchacha que sí entonces le dije que por favor lo reservara cuanto antes posible amigos no les miento y me sentí mal pero como a los tres minutos entró una reservación y reservaron esas fechas que ella quería entonces pues imagínense ya cuando ya se metió dijo qué pasó yo le mandé un mensaje y le dije hijo le dije i'm so sorry pues no fue mi culpa verdad pero por eso les digo si se van a quedar en algún lugar plan y en lo ya que estén 100% seguros entonces pues ya ya lo ya lo agarran y en cuanto y puedan porque si no se los van a ganar o las chances de que se los ganen yo recuerdo que pero me creo que en hawaii en donde nos quedamos te dicen te dé en cuanto y tengas tus tíquetes de boleto llámanos para hacer la reservación no no espérame espérame primero quieren que tengas tu reservación y luego que compres los tíquetes de tíquetes de boleto pero espérame no 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 qué tíquetes de boleto ni que nada a tíquetes de avión o boletos de avión verdad en tíquetes de boleto y y te dicen eso que porque según eso se les va súper súper rápido que por cierto les debo ese vídeo de cuánto más o menos nos gastamos ahí en hawaii no es tan caro como la gente se imagina es que es cuestión como les digo de buscarle y esta vez los boletos los pude agarrar muy baratos los agarré para ya también la otra vez que fuimos cuando les grabé o sea cuando fuimos nada más 100 millón también los agarré súper súper baratos a comparación de un precio regular y es cuestión de hacer eso amigos o sea tener días disponibles o un poco de flexibilidad si donde trabajas o sea darles no sé un aviso no oyes quiero viajar pero no sé exactamente cuándo vayan a salir los boletos y en cuanto y salgan pues avisarle a tu a tu jefe tu jefa para pues para que te den los días libres no esta vez pues antonela no estaba en la escuela quien pudo agarrar esos días pues libres es que el como quien trabaja es es como muy flexible en el sentido de que una semana trabaja tres días y otra semana trabaja cuatro y así entonces si de repente dice no pues necesito tres días extras entonces si le sacan la cuenta son vamos a decir una semana de cuatro días verdad y luego que agarrar a otros tres días extras uno dos tres cuantos van cinco seis siete días y luego ahí le caerían los próximos tres días ya mis cebolas pero bueno casi casi puede agarrar a como unos 14 15 días pero me llama alguien nunca nadie me llama uy no sé creo que es de del airbnb pero me dejen contesto que si era eran los huéspedes que se van a quedar aquí el sábado pero creo que como por siete ocho días es la primera vez que lo usan entonces me llamó el señor para preguntarme que qué es lo que hace dice el sábado cuando lleguemos nada más a las cuatro ya nos podemos meter o cómo le hacemos dijo tenemos que conocer al dueño platicar con él es la primera vez entonces no alguna gente sí sí pone vamos a decir como cierta regla no de que hay que les quiero yo entregar las llaves por lo mismo nosotros no tenemos llaves una porque se pierden otra porque pues para que no a alguna gente si te quisiera conocer pero otra no o sea como que para que no una vez nos una persona que se estaba quedando aquí una pareja nos mandaron un mensaje que nos querían conocer que si por favor salíamos y yo y él se llama así como que para que para que nos quiere que tal y nos quiere matar no oigan el otro día me dijeron eso eh que lidia y yo tenemos delirio de persecución ay que me encontré acá sí que lidia y yo tenemos delirio de persecución y se me hace chistoso pero amigos recuerden es mejor prevenir que lamentar que tal y ese día el team a es que el hombre decía que si salía que si porque yo soy la que mando los mensajes verdad que si podía salir para conocerme y luego le dije a team le dije oyes le dije yo no quiero ir sola aunque aquí estaba su esposa también verdad pero hey uno nunca sabe entonces dije al 100 ve conmigo y ya le mandé un mensaje al hombre y le dije le dije aquí está mi esposo también a él también va va a salir a conocerlos entonces ya vinimos y estuvimos platicando aquí con ellos un rato pues personas normales no nada más pues se notaba que eran como súper súper amistosas entonces a lo mejor ellos querían platicar pero bueno amigos ok ya los dejo vamos por el piso de arriba bueno amigos miren ya no en el piso de arriba y resulta ser que las muchachas me dijeron me mandaron un mensaje me dijeron que no pudieron quitar el tapón de aquí y que habían vaciado la jarra de café entonces por eso está el agua así ya traté de sacar el tapón resulta ser que lo que hicieron es que lo pusieron al revés entonces por más que lo trate de jalar está bien resbaloso y no no estoy pudiendo necesito unas pinzas o vaciarlo primero y luego ya para poder ver exactamente qué es lo que necesito de hacer pero pues bueno ni modo a tratar de destapar esto listo ya lo destapé tuve que utilizar aquí es el tapón mira este en vez de ponerlo así lo habían puesto así entonces como que pues el agua en la misma agua estaba haciendo peso contra todo esto y no lo trataba de agarrar de aquí pero pues está bien delgadito y resbaloso entonces no no lo podía sacar pero si lo hubieran puesto así pues sencillo se agarra y se jala pero lo que hice fue que metí un cuchillo aquí por el lado y luego con el otro cuando sentí cuando escuché que empezó a pasar agua con el otro cuchillo lo metí también aquí al lado y le di la vuelta y en cuanto se hizo así ya lo pude quitar ok bueno lo bueno que no tuve que ir por pinzas ahora sí amigos a trabajar bueno amigos pues ya terminé miren hasta me quité la otra blusa porque de andar tan rápido me dio calor y ahorita me voy a llevar pues todo lo sucio la mayoría de cosas las he podido lavar aquí y lo demás pues me lo voy a llevar ya lo regreso cuando no tenga huéspedes aunque hoy no tengo que saber es mejor aunque ahorita palma es de mentiras se la compre en la curva o sea de segunda ya ahorita me voy a ir para la casa voy a lavar ropa a lavar pues sábanas toallas todo eso y luego ya hacer algo de cenar para ti para antonella para mí creo que antonella comió con su amiga entonces no sé ahorita le pregunto a ver perdón a ver qué a ver vamos a ver pero si amigos pues ya ya terminé gracias al eterno que ya ya se terminó el día de hoy vamos a decir no se ha terminado el día de hoy ok pero yo sé ya terminé de de hacer lo que tenía que ser por el día de hoy no tampoco tampoco eso es cierto porque miren mis uñitas no me gusta cuando ya andan todas despintadas se ven a mí se me hace que se ven muy feas o sea ya terminé aquí en esta propiedad pero ahora me toca irme para el otro lugar y ponerme a trabajar allá también ponerme a terminar lo que lo que se tiene que terminar y hacer de comer bueno amigos ahora sí creo que ya los dejo a ver vamos a ver para ver si a billy día me mintieron a lo mejor quieren que me vea nada más como bien bien sebosa esa es una palabra bien chistosa de sebosa pues mi cabello ya está completamente seco y vamos a ver pues no se ve mal o sea no se ve mal parece como que pues tiene volumen un poco de volumen más de lo normal está bien miren de aquí por lo general esta parte se me mira como como les puedo quiero decir así como bien feo como bien como bien no quiero decir áspero pero como muy delgadito muy deshidratado y ahorita se ve muy bien yo naturalmente tengo el cabello así como quebradito está muy bien y de acá arriba pues también ya obvio que si me hiciera algo un poquito más o sea que le dedicar un poquito de tiempo a mi cabello entonces iba a ver muy muy bien entonces gracias a vi gracias lidia que me dijeron de esto voy a seguir lavándome lavándome el cabello sin sin shampoos y nada por ahorita hasta que se me arregle o sea hasta que ya lo tenga pues más normalito no más menos como de león como de bruja y pues sí pues miren se me hace que se ve bien ok amigos ya los voy a dejar por el día de hoy gracias por haberme acompañado vámonos para la casa no creo que les siga grabando ya pues ya me voy a poner a trabajar allá a hacer lo que se necesita de hacer no sé qué voy a hacer de cenar a lo mejor a lo mejor le doy a Tiem una ensalada que dejaron las huéspedes está completamente cerrada y no o sea pues a lo mejor eso le doy de cenar no tengo como un pedacito de bistec o algo si no le doradí doraría un pedacito de bistec un pedacito de pollo aunque ya tiene pollo me parece o no no tiene pollo no sé la verdad no sé pero bueno amigos vámonos que lo bueno lo bueno es que Tiem no es así como muy demandante no es no es de esas de esos hombres o de esas personas que dicen no yo quiero esto no no me hiciste esto no porque me hiciste aquello no le hago algo de comer y se lo come entonces pues bueno ok vámonos amigos gracias por haberme acompañado ya ven espérenme cuando trato de hablar bien rápido como que se me traba la lengua quiero decir mucho y de repente ya ni me sale nada gracias por haberme acompañado el día de hoy acompáñenme pues en el vídeo de mañana ok amigos los veo en el próximo vídeo adiós amigos chau chau